Y en esa cantina le estaba tocando la sierra bonita a Crucillo Estrada Pero un día domingo ya estaba lloviendo cuando preguntaron por Crucillo Estrada Toda persona que dije la gala por la cruz de Estrada todo lo apreciaba Yo quise salirte y no me dejaron cuando de repente se abrió la presión Fui distreta del día cruz del Iqueror, un amigo extraño por ti preguntaba Si no hay un hijo no va a salir a todos y me da la vuelta a mi cuerpo de Estrada No más ese perro que me anda buscando, por favor me seo, no le sirva nada Y aquel mandolero le echó una mirada, con su pistola en la mano empuñada Pero Cruz Estrada el hombre liviano le dio tres balazos en la pura cara Y aún es de todo lo de allá de Jalisco Y aún es aquel de la feria Estrada Ahora se le encuentra por el tierra de ganas Es de Valladita, que es Crucillo Estrada Ahí quedó compadres, vean los corridazos Que si está, vivos vivos complaciendo a todos ustedes Ya saben que aquí estamos, cualquier canción que tenga pendiente Nomás echemos un grito Y hasta compadres Entonces por ahí vamos a otro especial momento para alumnos flores Pues sobre todo es el borrego, el sol, ¿no es lo que te parece? Así de compadres, vamos a todo ver un tono más de camisar abajo Gracias de todo Vamos compadres, no hay caricaturas Macario, no hay caricaturas ¡Ahora! Me encantaban las botellas, el alcohol me apasionaba José Manuel Borrego, y me desdiamía Pero quería un chosuprita, a su hija se llamaba Cuando se iba de su casa, yo siempre lo buscaba Pero quería un escoprita, donde nadie me encontró Cuando se iba de su casa, yo siempre lo buscaba Cuando se iba de su casa, yo siempre lo buscaba El caballo jamás subido, dejaba el más grande amor Yo siempre lo buscaba Yo siempre lo buscaba Pero un día que vino reina, anidario a la barranda Hoy llegó Macelina, no se va a tener más paz Y la mandó con su cariño, le pudo decir nada Cuando reen estos amigos, y la de aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se volvió a un alma Cuando estaban las cándidas, no se te han importado Un día que más vino, dejaba el más grande amor Aquí está compañero el borrigo, unos corridazos por ahí Para Don Lompe Flores especialmente, y para toda la familia Flores Un saludo muy especial, que no se nos olvide poner las cumpleañeras Así es compañero, a Aquelina, a Barisol, un saludo especial Y aquí estamos para complacerlos, como no compañero Entonces cambiamos un poquito de ritmo, ¿qué le parece? Y nos vamos a ir con unas cuchas, algo estilo así Así es compañero, entonces vamos a cambiar de ritmo Pero vamos con esto Te amo, que bonita compañero, los éxitos Te amo, que bonita compañero, los éxitos Te amo, que bonita compañero, vamos al ritmo de copia Suena, suena Macario ¡Vamos, que bonita compañero, los éxitos! ¡Vamos, que bonita compañero, los éxitos! ¡Vamos, que bonita compañero, los éxitos! Su tonita está bonita, esa forma de bailar Bonita está esa chica, mi cuerpo es cultural La bolsa sin tonita, no la deja de mirar Muy bonita Muy bonita ¡Gazaba, ya ven! ¡Gazaba, ya ven! Muy bonita Su tonita está bonita, esa forma de bailar Bonita está esa chica, mi cuerpo es cultural La bolsa sin tonita, no la deja de mirar Muy bonita Muy bonita ¡Gazaba, ya ven! Muy bonita ¡Gazaba, ya ven! Y además de gente, vamos a seguir bailando y disfrutando de esta linda noche, compadre! Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. La Culebraza. La Culebraza. Vamos con este ritmo que se llama La Culebraza. 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 nos vamos a patear a los cómodos, a Viva Pichatro sigamos avanzando con todos ustedes con más cebitas Andes, compadre, todos con buenos corridazos compadre, mira a Bessia, compadre, para que me vean preparando y hasta, compadre, los buenos temas para que les gustan los corridos le ha cambiado a Viva Bessia, muchachos y hasta, compadre, para que me vean preparando así, no lo da, por que me vean preparando Y los brazos, el oro la mujer y el herido las librarians que desecen y los carros de malditos están ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!